Una situación particular se ha vivido en una de las torres ubicada aquí en Sarmiento al 300. Hace cerca de dos años atrás, Merced da una denuncia anónima, los vecinos se quedaron sin el servicio de gas. Tuvieron que ir a Camus y tuvieron que hacer todos los trámites, pagar alrededor de 50 mil pesos cada uno y esperar 18 meses para que le restituyan el servicio. Hoy, Merced da otra denuncia anónima, está trabajando la gente de mantenimiento y están otra vez los vecinos sin este servicio tan básico. ¿Cómo hacen para calefaccionarse? ¿Cómo hacen para poder solventar justamente el frío que está imperando en Bahía Blanca? Una de las vecinas nos contó la situación que están viviendo hoy en día. Porque hace dos años que se hizo todo nuevo, inclusive la separación de los medidores, porque las dos torres están separadas. Se hizo todo nuevo, que entre paréntesis fue un valor de 50 mil pesos por cada departamentito. ¿En ese momento fue una denuncia anónima? Sí, también, también. Y ahora también, pero aparentemente hay algo, porque si no no iban a estar trabajando. Claro. En el edificio no se sentía nada de olor, en ningún lado, porque es todo, todo nuevo. Todo nuevo, claro. Ahora puede fallar, como en todas las cosas. Están haciendo algo y van a hacer la prueba de hermeticidad. Esperemos que con suerte puedan. Yo te digo, sinceramente sé poco, porque no bajé de bronca que tengo, ni bajé. Lo cierto, lo real, están sin gas y esperando el frío. Mire que terrible, como que no lo respetan a uno, no sé. Porque a mí vino el muchacho del gas, que me golpeó la puerta y me dijo que en media hora teníamos gas. Claro. Cuando la iban a cortar. No vinieron más. Y hoy no vinieron. Así que no sé, ahí debe estar el contratista, que debe ser el que sabe. Pero no sé si querrá hablar. Vamos a buscar algún método alternativo para calefaccionarse, ¿no? Sí, sí. Ya lo buscamos. Claro. ¿Qué le va a hacer? Y con ganas de irse de acá. Gracias.